Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque no ha logrado edificar una carrera súper exitosa, los últimos meses la actriz y cantante Jamie Lynn Spears ha estado siendo tema de conversación en todos los portales de espectáculos debido al controvertido caso de custodia de su hermana mayor, Britney Spears. Y es que, luego de que la denominada Princesa del Pop asegurara ante un tribunal que bajo el acuerdo de tutela que le fue impuesto en el 2008, su padre había estado abusando de su vida y sus finanzas, por lo cual deseaba emprender acciones legales tanto contra él como contra el resto de los miembros de su familia, su padre, madre, hermano, pero sobre todo su hermana Jamie Lynn pasaron a convertirse en blanco de durísimas críticas. Lamentablemente, aunque la chica intentó defenderse compartiendo en una serie de historias de Instagram que ella no estaba incluida en los comentarios de Britney sobre su familia, pues siempre había apoyado a su hermana, Britney Spears, desde entonces, una y otra vez ha vuelto a involucrarla en el drama. Hace unas semanas, ante el post de apoyo de la estrella de Soy 101, la estrella pop hizo una publicación en Instagram que pareció ensombrecer a su hermana, pues decía que no había nada peor que las personas que publicaban palabras en su apoyo cuando nunca le habían tendido ni una mano. Mensaje que fue seguido por una extensa publicación en la que la intérprete de Toxic arremetía directamente contra Jamie Lynn, diciendo que no le había gustado que esta hubiese interpretado una de sus canciones en una entrega de premios, esto junto a una imagen en la que se podía leer la frase, bésame el trasero, come basura y pisa legos. A estas incómodas publicaciones le siguieron otras más en donde las dos se sombrearon mutuamente. Así pues, desde entonces, Jamie Lynn no ha dejado de estar en el centro de la atención pública, lo cual, aparentemente, hoy en día, la tiene en un estado emocional bastante crítico. El sábado pasado, la ex estrella de Nickelodeon compartió en sus redes sociales un breve clip en el que se le podía escuchar llorando mientras que su hija, Evie Joanne, intentaba consolarla. Todo estará bien, mamá. Se oía decir a la niña de tres años, tienes que estar bien, expresaba con ternura la chiquitina luego de las lamentaciones de su madre, ante lo cual esta acababa respondiéndole, gracias, cariño. El clip fue compartido por Jamie Lynn dos veces, la primera con un fondo negro y la segunda con una pegatina de sonido encendido agregado a la pantalla. No obstante, aunque con su audio, la estrella pretendía evidenciar el difícil momento que atraviesa, no todo han sido palabras de ánimo para ella, pues algunos fanáticos han visto su acto como un gesto de muy mal gusto, sugiriendo que el que Jamie Lynn específicamente quisiera que la gente la escuchara sollozando era algo bastante bajo e hipócrita. Como hemos dicho, a raíz de que Britney culpara a su familia de beneficiarse de su abusiva tutela en redes, las publicaciones negativas dirigidas hacia la menor de la familia Spears no han dejado de surgir. Los fanáticos de la diva pop han hecho todo tipo de acusaciones en su contra. De hecho, algunos han lanzado insultos y blasfemias no solo sobre ella, sino también sobre sus hijos, llegando al extremo de acosarla con amenazas de muerte, lo que ha llevado a la chica a desactivar los comentarios en todas sus publicaciones de Instagram. Sin duda, el escrutinio público que Jamie Lynn Spears ha estado enfrentando es sumamente intenso. Sin embargo, la realidad es que en esta ocasión a muy pocos les ha conmovido verla llegar hasta las lágrimas. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.